hoy en cuentitis aguda aprenderemos sobre el aire y la presión atmosférica a través de tres experimentos antes de comenzar recuerda que estos experimentos no son solamente para ver sino para que tú los hagas también y en el post sobre presión atmosférica de cuentitis aguda encontrarás mucha más información sobre el tema te dejo el enlace abajo en la descripción de este vídeo experimento número 1 el aire pesa vivimos rodeados de aire pero el aire pesa lo vamos a comprobar ahora mismo tenemos aquí una balanza casera con dos globos llenos de aire y está en equilibrio y veremos lo que sucede si le quitamos el aire a uno de los dos preparados como ves el globo con aire baja o sea que el aire que tenemos en el globo tiene un peso punto 1 el aire pesa este globo pesa así que la atmósfera que está llena de aire kilómetros y kilómetros de capas de aire sobre nosotros también pesa esa columna invisible de aire pesa varias toneladas que nuestro cuerpo se encarga de compensar el peso de esa columna de aire ejerce presión constante sobre nuestro cuerpo y también sobre las cosas que nos rodean esa fuerza que el aire ejerce sobre nosotros es a lo que llamamos presión atmosférica y de eso van los experimentos de hoy la presión del aire actúa en todas las direcciones no sólo hacia abajo de hecho pesa empuja obstaculiza nuestro camino y si es necesario estruja experimento número 2 la presión atmosférica actúa en todas direcciones tapamos esta copa con agua con una cartulina y cuidadosamente le damos la vuelta el aire que tiene debajo está haciendo mucha presión hacia arriba es la presión atmosférica que empuja en todas direcciones también hacia arriba y no deja caer el agua así que punto 2 la presión atmosférica actúa en todas direcciones vamos a por nuestro tercer experimento el aire ocupa espacio tenemos un globo dentro de una botella enganchado por la boca vamos a soplar en él muy bien hemos logrado inflar el globo pero mira hemos hecho magia porque el aire no se sale y ahora un poco más de magia vamos a repetir la operación a ver qué tal esta vez no se infla pero por qué la verdad es que la primera vez hubo truco abrimos un pequeño agujero por el que salió el aire para que pudiera entrar el del globo pero si tapamos el agujero el propio aire que hay dentro de la botella ejerce presión quiere ocupar su sitio e impide que entre más aire solo puede entrar más si liberamos esa presión o sea dejando que el aire salga por el agujero así que punto 3 el aire ocupa un espacio y punto 4 para que entre algo tiene que salir algo primero en nuestro experimento el aire y ya sabes puedes utilizar este experimento como un truco de magia y dejar con la boca abierta a tus amigos y para resumir hemos aprendido que el aire pesa que la presión atmosférica actúa en todas direcciones que el aire ocupa un lugar y para que entre algo en un espacio vacío primero tiene que salir el aire que tiene dentro esto es todo por hoy espero que te haya gustado visita el canal de cuentitis aguda allí tienes todos nuestros vídeos déjanos un like y suscríbete toda la diversión en cuentitis aguda puntocom hasta la próxima